El alcalde distrital de Casagrande, John Vargas Campos, junto a sus regidores visitó el Centro Poblado de Mocan para escuchar las inquietudes y necesidades de los pobladores. Ustedes de la población, nunca olviden que yo estoy a su disposición, igual que los regidores. Si ustedes me convocan a mí aquí mañana, tarde, noche, para organizar algún evento donde los hermanos de Mocan, los vecinos de Mocan, puedan disfrutar, no va a haber problema. Yo voy a dormir y el Consejo Municipal que está aquí les va a dar un dinero para organizar este evento. Aquí está el Consejo, que yo no he estado en la sesión, me retiré y ellos me acordaron darle 3.000 soles a Roma y 2.000 a Mocan. No sé qué coordinación o descoordinación estuvieron, pero no se logró concretar. Y luego el Consejo Municipal que es el que da la plata para cualquier actividad social, deportiva, cultural, de ayuda humanitaria, de arreo. El Consejo Municipal que es el que me pide, John Vargas no. Así que no, no crean que el John Vargas me va a dar 5.000 soles. No, 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 yo no doy. El Consejo Municipal levanta su mano si está de acuerdo en apoyar a tal o cual entidad. El alcalde John Vargas manifestó que gracias a la gestión con Hidrandina se ha podido concretizar el alumbrado público en la plazuela del Centro Poblado de Mocan. Asimismo anunció que se sembrará gras y árboles para mejorar el ornato de su plaza principal. Sí, hace muchos meses hicimos una gestión ante el ingeniero Jorge Atabache, gerente de Hidrandina de aquí de la provincia. Y hoy se ha concretizado este espacio público, la plaza de armas de Mocan está hoy con luz. Habían también acciones de mal uso de los espacios públicos de la plaza. Pero hoy mira, hoy 1 de agosto del 2023 ya está iluminada. Entonces, vamos a seguir el día de mañana, va a llegar el gras de moche, lo van a venir a sembrar. Y poco a poco, como he quedado con los vecinos, vamos a sacar los arbolitos que no son adecuados y vamos a poner más bonita esta plaza de armas. Y hemos escuchado el clamor, ¿no?, de la ramada de la amistad, de que hay un malestar por la tierra que se levanta. Pero como he venido con el consejo para explicar a la gente, porque a veces hay personas interesadas en hacer quedar mal al alcalde John. Y ustedes como periodistas saben que el Consejo Municipal de Casa Grande es la máxima autoridad de la municipalidad. Y aquí estamos para que la población escuche que cualquier coordinación, si no la quieren hacer, el alcalde del centro poblado, por capricho o no sé qué, que la población se acerque y nos haga saber y nosotros vamos a darle todas las facilidades para que se concretine. Por otro lado, el alcalde del centro poblado de Moca, Daniel Cotrinas Reyes, expresó que viene ingresando diversos documentos a la Municipalidad Distrital de Casa Grande por los problemas que viene padeciendo su pueblo y espera se continúe el apoyo por parte del Consejo Distrital. Buenos días, señoras y señores, somos las ruedas de Moca, y nos quedamos con la noche. Efectivamente, hoy estamos relativamente contentos con lo que estamos apreciando aquí, la iluminación de nuestra primera plaza de arma. Gracias, señoras y señores, gracias a la buena voluntad y capacidad de gestión del señor alcalde del distrito de Casa Grande. En el siguiente tiempo también hemos tocado las puertas por lo que nos corresponde a nosotros con la regidora, y tengo que decirles que lo que se vaya consiguiendo aquí en Moca no solamente será la gestión de nuestro regidor, como lo menciona el señor alcalde, sino que aquí se tiene que saber que también hay un alcalde de centro poblado y que merece el respeto, por lo menos de ser mencionado. Hoy estuve temprano hablando con el señor gerente sobre algunas situaciones que aquejan a nuestro pueblo, como es la amada la amistad, por ejemplo. La amada la amistad y los términos que siempre les he pedido disculpas a los vecinos de la amada la amistad cuando digo que comen tierra todos los días. Y se han enseñado las copias de los documentos que ingresamos a la municipalidad de Casa Grande, fechado 30 de enero, pidiendo que se riegue ese campo de fútbol. No puedo repetir la respuesta que he recibido, pero en las conversaciones y el término último ha sido que el señor gerente se ha comprometido en regar el campo de fútbol para apalear un poco esta situación lamentable en la que vienen sufriendo tantos años los vecinos de la amada la amistad. Efectivamente, nuestros compromisos son tratados de avanzar en el cumplimiento de lo que se ofrece en campaña. Quien habla también ha hecho un ofrecimiento. Quiero que sepan que esta municipalidad de sector poblado no recorra lo suficiente como para poder hacer los trabajos que realmente necesita nuestro pueblo. Sin embargo, en lo poco que hemos podido recaudar de la moza deportiva, de limpieza pública. Por su parte, el alcalde vecinal saludó y dijo estar agradecido con las autoridades por el apoyo en el alumbrado público, agua potable y trabajos de alcantarillado. Además, le pidió al burgomaestre tomar las medidas de prevención en Mocan ante las posibles lluvias y huaicos por el fenómeno del niño. Crímenes, señores lectores, felicitaciones por esta iluminación de la plaza adverna del centro peruano de Mocan. Ya hace que usted esté un poco de mandamiento para vivir en la noche y para sentarse de la casa. Y de otra forma, agradecer al señor Luganas, al nombre del pueblo de Mocan, por la vida que usted está dando para un largo aportado y alcantarillado del centro peruano. A mucha gente que no lo sabe, que el señor Luganas está ayudando bien comprometido con nosotros, con el pueblo de Mocan, por la ayuda de la energía, del agua potable, de la limpieza en las portas. Está bien comprometido con nosotros. Y muchas gracias al nombre del pueblo de Mocan, señor Luganas. Gracias. 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 Por último, el primer regidor distrital de Casagrande, Miguel Pajares, indicó que el campo de juego de Mocan y donde se vienen practicando el deporte, sigue siendo de la empresa azucarera, pero no descartó en tratar ese tema para beneficio de los pobladores. Vamos a entrenar, Samuel ha sido del corpista, Elberto ha sido del corpista, yo he sido del corpista, claro, pero seguimos intentando, seguimos intentando y nos han dicho que para mañana vamos a venir aquí, aquí vamos a venir a exigirle algo que Mocan puede hacer, porque señores, hay que tener en cuenta que ese campo no es de la municipalidad, ese campo aún lo tiene la empresa, que lo podemos recuperar, que lo podemos sañar, que le podemos pedirle a la nación, sí se puede, pero también así como hoy día nos hemos reunido, así queremos reunirnos para hacernos frente a él, porque nosotros no lo vamos a poder hacer, no necesitamos creer un fenómeno para recién reunirnos, necesitamos tener simplemente una necesidad, necesitamos, como le dijo el alcalde, saber si estamos de acuerdo en que sacamos un árbol y ponernos otro, porque toda acción que tenga que tomar nuestro alcalde, toda acción que tenga que tomar este consejo, créanme, y mírenme, que son bien pensadas para lo mejor de todos ustedes, de repente hoy no es verano, de repente mañana no lo verán, pero miren, cuántos años han tenido que pasar para que ese municipio, que les pertenece a ustedes también, se vuelva, al menos se repare y se construya para poderlo recibir de buena manera, cuántos años han tenido que pasar para comprar una maquinaria amarilla, ahora tenemos una retroexcavadora, esa retroexcavadora, cuando pasamos por aquí conversando, para qué iba a hacer uso, para limpiar los destapos, ya ahorita sacan sus cosechas, y esa retroexcavadora se le va a poner una tarifa social, que ustedes van a tener acceso, y van a ver cuánto de beneficio va a ser esa maquinaria para ustedes, ¿por qué? Porque Gilberto lo conoce, Saritico, porque yo trabajo en la Junta de Usuarios, soy nieto de Arias Victoria, mi abuelo Manuel Pajares, ¿cuántas veces he estado acá? ¿Cuántas veces desespera la concordia? ¿Ustedes creen que nosotros le vamos a dar la espalda? No, no le vamos a dar la espalda, al contrario, vamos a estar ahí para luchar junto a ustedes, pero queremos luchar en mío, sin controversias, es como lo repito, cuando uno quiere que la familia vaya bien, nos unimos, nos abrazamos, y no estamos viendo de repente situaciones de controversia, el hecho que a mí no me reciban en una institución, yo sé que no, no lo están recibiendo no solamente Miguel Ángel Pajares Ropas, sino que nos están recibiendo un vestidor del Distrito de Casagrante, y yo podría de repente gritarles, o yo podría enojarme, o yo podría hacerles puchito una mala cara, pero sé que estoy llevando la representación de todos ustedes, apoyarlos, y seguir apoyándolos, porque creo, creo que lo hemos venido haciendo, vinieron maquinaria de vivienda, y lo primero que dijimos en el Consejo, que vayan a la moja, porque no tienen por dónde pasar, que arreglen esos caminos, porque no tienen cómo curar sus campos, y eso lo vamos a seguir pensando. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.